Tradicionalmente y anualmente, como venimos realizando ya esta es la edición número 12 del tradicional torneo de pesca, va a ser este domingo 10, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar dando comienzo, hasta la hora 12 se disputa lo que va a ser en sí el concurso. Y bueno, posterior a eso, hacemos el almuerzo tradicional y luego la entrega de premios. Está apuntado, como todos los años, a un concurso familiar, que pueden participar chicos, damas y caballeros. La edad de corte de niño, digamos, y que pasa a ser a las categorías mayores, es de 12 años, la edad escolar. Así que bueno, por ahí las personas que se van inscribiendo, le pedimos que por favor tengan en cuenta de decirnos si el chico es menor o no, de edad de 12. La carnada va a ser libre, se puede utilizar cualquier tipo de carnada, teniendo en cuenta que por ahí en un principio siempre se hacía con lombrices en toda su variedad, pero está medio complicado conseguir. Entonces bueno, los abrimos a cualquier tipo de carnada para que sea fácil de conseguir para cualquier persona. Bien, cada vez que realizan estos eventos, que anuncian la fecha y demás, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Se animan a participar de la pesca, aunque digan, yo la verdad que no voy nunca y demás? Y también por supuesto apuntado a aquellos que lo hacen tradicionalmente. Sí, la verdad que estamos muy, pero muy agradecidos con la gente porque es muy fiel a nuestro concurso de pesca. Yo te puedo asegurar que de los 12 concursos, en un 70-80% es la misma gente. Si bien se van sumando de otras localidades, porque ya pasó a ser algo más regional, porque tenemos gente de Santa Fe, de Santo Tomé, de San Jerónimo, tengo gente de Galvez también que ya se anotó, así que ya más o menos trascendió lo que tiene que ver San Carlos Centro. Así que bueno, muy contento por la respuesta. Le pedimos a la gente que por favor se inscriba antes del viernes, más que todo por el tema de comida. Y bueno, el valor de las inscripciones es de 350 pesos con la comida incluida. Eso lo podemos hacer gracias a los sponsors que tenemos, que es la Mutual, la Municipalidad de San Carlos Centro, y un montón de industrias y comercios que nos dan una mano anualmente para llevarlo adelante, lo que tiene que ver la parte de premio. Así que bueno, esperar que el clima acompañe, que los pronósticos son buenos, así que que la gente no tenga miedo que va a ser un lindo día. ¿Cómo está el predio? El predio lo vamos a dejar de 8 o 9 puntos, no decimos 10, pero de 8 o 9. No, la verdad que está muy pero muy lindo y bueno, eso nos sirve a nosotros también como su comisión, de mostrar el predio y bueno, la invitación hecha para todas las personas que quieran asistir. ¿Qué pasa? Preguntan con que si está bajo el río y demás. ¿Es algo que también consultan? Sí, el río está muy pero muy bajo, en la parte ahí donde está el predio es una parte muy profunda del río, si bien es angosto pero es profundo, así que no vamos a tener ningún tipo de problema. Está medio flojo el pique, así que bueno, vamos a ver la habilidad de cada pescador para poder sacar el pescado. La pesca es con devolución, eso es importante también, no es cierto, seguimos las reglas de lo que tiene que ver la Federación Santa Fecina de Pesca, que todos los concursos que traten de hacer que sea con devolución, eso asegura la pesca del mañana y bueno, y damos un mensaje también a la gente y a los chicos de lo que tiene que ver de cuidar la pesca del mañana. Totalmente. ¿Algún contacto? Y bueno, decías hasta el viernes el tiempo para inscribirse. Sí, exactamente, le damos tiempo hasta el viernes para que se inscriban, contacto con cualquier miembro de la subcomisión, están los hermanos Filia, Rincho Berardo, Damián Verdún, Abel Odazo, Sergio Stermayer, la familia Chavarini también está a disposición, y si no, la Secretaría del Club o donde sea, en mi negocio, cualquier tipo de contacto es bienvenido, nosotros lo anotamos, después coordinamos para entregarles las tarjetas, no hay ningún problema. ¡Gracias!